A pesar de la inquietud y molestia de ciudadanos por las obras inconclusas a través de diferentes medios de información, para el Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tulum, Jorge Luis Schumanzanero, las obras municipales están ya concluidas al 100%. Las obras que se iniciaron hace unos meses ya están concluidas, ya terminamos. Lo que estamos ahorita supervisando y viendo que concluya son las obras externas, de construcciones externas que son las del Estado, la de Capa. Esa es la que estamos viendo que en este momento se cumpla con lo que es el bacheo, la limpieza de las calles y lo que se había arreglado con ellos que se reencarpetara, pues es lo que están ellos haciendo en este momento. Muy a juicio de Jorge Luis Schumanzanero, el bacheo y reparación de calles ya están en un 50% y las obras de drenaje en un 90%. Estamos en un 50% ahorita del bacheo en toda la ciudad, que es ahorita lo que es lo de Capa, ya lleva un 90%, estamos a punto de entregar, ya se está terminando lo último que es el bacheo. La situación de los baches, hay un 50% también que se ha ocasionado por daños al asfalto, por algunos ciudadanos inconscientes que los caben y aparte otras personas, otras constructoras que han sido sin permiso, anteriormente sin permiso lo han hecho y eso ha ocasionado que se dañe el asfalto. El funcionario refirió que a finales del mes de marzo se realizará la licitación de una serie de obras de infraestructura urbana en el que se habrán de invertir 120 millones de pesos, que son recursos propios del ayuntamiento. Lo que sí les puedo decir es que a fines de marzo vamos a comenzar ya las licitaciones de las nuevas obras que llegan para el año 2019. En obras públicas, amigos, estamos viendo que se ejerza 120 millones de pesos. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.